¡Vamos! Iñaki, para decir verdad, es un orgullo que seas mexicano. Gracias. Te amamos, la actuación fue increíble. Iñaki, felicidades, estamos todos muy orgullosos de ti, eres increíble, me encantó tu actuación. Te amamos. ¡Felicidades por traer a la vida a este personaje que tanto queremos y tanto amamos, que es Luffy. Y por sobre todo, representar a la gente y al pueblo latino, que es lo más importante. Así que, a seguir dándole a la cama.